Buenos días, alumnos y apoderados, soy la profesora Diana Espinosa, profesora del lenguaje, y en esta clase vamos a revisar los conceptos de publicidad y propaganda, conceptos que hemos ido revisando en varias clases y que vamos a profundizar hoy en día. Si ustedes se fijan en la guía, está el objetivo, comprender el concepto de publicidad y los mecanismos que utiliza para alcanzar su propósito, y identificar elementos y características de los mensajes publicitarios. En la síntesis que tienen acá está el esquema general acerca de la publicidad y la propaganda, y hemos revisado que la publicidad tiene como finalidad vender un producto o un servicio, un bien o un servicio. Por el contrario, la propaganda apunta a una finalidad ideológica, es influir en los receptores a través del mensaje para que cambien su pensamiento o dejen de hacer algo. A pesar de que son distintas, tienen algunos elementos en común. Por ejemplo, que tanto la publicidad como la propaganda se transmiten por medios masivos de comunicación, como son la radio, los periódicos, la televisión, etc. Ambos tienen, construyen y utilizan visiones del mundo, que es la mirada particular sobre cierto elemento de la realidad que se tiene en ese momento, y también tienen estereotipos que son visiones que son generalizadas y que son negativas sobre cierto segmento de personas de la sociedad, y hemos revisado en clases anteriores, por ejemplo, los estereotipos sociales, los estereotipos sexistas, etc. Tanto la publicidad como la propaganda tienen como finalidad convencer o persuadir a sus receptores mediados de distintas maneras, ya sea de manera lógica o emocional. Y ambos emplean distintos recursos, tanto visuales como verbales. Visuales sabemos que un componente principal de la publicidad es la imagen central que esta representa, pero también tiene elementos verbales, como por ejemplo el eslogan o los refranes que se utilizan. Ambas comparten la función apelativa del lenguaje que consiste en llamar la atención del receptor, poseen un logo, sus mensajes son breves para impactar de manera directa a los receptores, y utilizan figuras retóricas tales como comparaciones, metáforas, hipérboles o exageraciones. Ya son elementos que tienen en común tanto la publicidad como la propaganda. Si seguimos avanzando la guía, nos encontramos con la propaganda y la Segunda Guerra Mundial. La razón de incluir el tema de la Segunda Guerra Mundial es porque en ella se encuentra un personaje que es considerado el padre de la publicidad o de la propaganda, que es Geber, que fue un ministro de Hitler, como dice acá, y que se considera como uno de los precursores de estas ideas de difundir mensajes, que en este caso eran totalmente negativos, y fue tan capaz que logró enganchar a gran parte de la población para lograr su objetivo, maligno objetivo. Entonces, está la primera parte de la contextualización, de por qué se incluye, y tenemos aquí esta propaganda nazi que invita a los niños a unirse a la juventud hitleriana. ¿Qué función cumple la imagen de la joven en este fiche? Hay que justificar. Después, hay que leer la cita de Geber, que está acá abajito, ¿verdad? Y explicar qué visión tiene de los ciudadanos. Y si estás de acuerdo con la frase que está en negrita en este texto que está acá. ¿Ya? Hay que explicarlo. Si seguimos avanzando en la guía, nos encontramos con el análisis de los avisos publicitarios, donde tienen la siguiente imagen, que está acá, y que tiene el mensaje acá, por si no se entiende lo que está aquí en esta parte de la guía. ¿Ya? Y se trabaja la siguiente imagen, se evalúa la ficha y para ello presta atención a los siguientes aspectos. ¿Cuál es el mensaje central del aviso? Es decir, explicar cuál es el mensaje que nos quiere transmitir este aviso. ¿Cuáles son los argumentos que entrega? Si son lógicos, son racionales, si están explícitos, si están implícitos. Si la finalidad del mensaje es convencer o persuadir al receptor, ¿Ya? ¿Y qué características posee el lenguaje no verbal de la imagen? Todo lo que es sin palabras corresponde al lenguaje no verbal. ¿Cuáles son las características en esta ficha de su lenguaje no verbal? ¿Y qué función cumple el post-it que está acá dentro del aviso? Tiene dos funciones, por lo tanto, ¿cuáles serían esas funciones que cumple el post-it dentro de este aviso publicitario? Después tenemos más avisos publicitarios, tenemos este que son antiguos y este que es más contemporáneo. Lo que tienen que hacer en esta actividad es observar los afiches y luego escribir un breve texto descriptivo en el que señalen qué recursos se utilizan para persuadir al receptor de adquirir el automóvil, ¿Ya? Y también hay que mencionar una diferencia que exista entre el aviso A y el aviso B, considerando que son de distinta época, por lo tanto, también son distintos los recursos que se utilizan para poder convencer o persuadir al receptor. Si seguimos avanzando en la guía, está la ejercitación PSU que es bien importante y que vamos a ir profundizando, que es a través de imágenes, las que tienen que ir revisando, ¿Verdad? Y ir contestando las preguntas, ¿Ya? Por lo tanto, esa es la actividad que deben realizar hoy en día, ¿Ya? Si tienen dudas, si tienen consultas, no duden en escribirme y les vamos a responder, ¿Ya? Les dejo un cariñoso saludo, que se encuentren bien y nos vemos en otra ocasión. Gracias.